Del libro de la sabiduría Los impíos se dicen entre sí, razonando equivocadamente. Tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable, porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es Hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Así razonan ellos, pero se equivocan, porque su malicia los ha enseguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Tener el valor de ser coherente Cuando alguien hace el bien, atrae cosas positivas y sus acciones pueden ser comprendidas. Pero también puede haber incomprensión porque un testimonio auténtico puede generar incomodidad para los que son egoístas. Un modo evangélico de oponerse a los errores de los demás es la fidelidad y la coherencia en la práctica de la palabra, en la disposición al amor. Recordemos que nadie cambia a nadie, por lo que es mejor cambiar nosotros mismos creyendo en el amor de Dios. La perseverancia en el amor siempre da frutos. Perseverar en el bien Señor, dirige tu mirada sobre tus servidores y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.